Bienvenidos a todos, gracias por estar en esta conferencia virtual del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Gracias por la asistencia y hoy queremos darle esa cordial y formal bienvenida a cada uno de ustedes. En nombre de nuestro Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, de nuestro Ministro Víctor Ito Bisonó, de nuestro Vice Ministro Ramón Pérez Fermín y de nuestro Director Claudio Fernández. En este momento entonces tendremos las palabras de apertura de nuestra conferencia virtual Cultura Comercial Sostenible por parte de nuestro Director Claudio Fernández. Buenos días a todos. En nombre de nuestro Ministro, señor Ito Bisonó y nuestro Vice Ministro de Comercio Interno, señor Ramón Pérez Fermín. Agradecer su presencia en tan importante evento. Agradecer a la Directora Anader Peguero, Dirección de Análisis Económico, quien lleva en nuestro Ministerio la Subcomisión Prosperidad de los ODS. al señor Porfirio Baez, propietario de Green Depot, un emprendedor preocupado por el medio ambiente, y a nuestro equipo de trabajo y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. La rutina y el modo de vida del ser humano en todas las formas en las cuales se desenvuelve, como en el comercio, la industria, las actividades que realizan, tanto individuales como generales, afectan o colaboran al medio ambiente. Todos somos responsables del planeta donde vivimos. El desarrollo sostenible, la protección y preservación del medio ambiente es prioridad de cada uno de nosotros. El medio ambiente y el comercio se relacionan mediante las empresas, las fábricas, entre otros, con medidas que velan por la protección de la capa de ozono, la eliminación de residuos tóxicos, el cambio climático y todo lo que envuelve el buen manejo para preservar nuestro entorno. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME está abocado a contribuir a que se dinamice cada vez más la economía y dentro de las funciones del comercio interno está desarrollar programas y proyectos para fomentar el comercio interno. La industria y por eso nos sentimos comprometidos a que iniciativas como esta nos proporcionen análisis y motivaciones a ser utilizadas como herramientas y mejora en trabajo en beneficio del medio ambiente y la producción nacional. La formación inicia desde los hogares. Decirle a nuestros hijos dónde colocar la basura, tratar de consumir productos que sean menos dañinos a nuestro ecosistema, de igual manera a los comerciantes y a los consumidores. Tratar de orientarlo a que las funciones se realicen tanto de venta y de consumo sea en favor de nuestro planeta y apoyar esta gran actividad que es la cultura comercial sostenible, que es un compromiso de todos los dominicanos y también de las personas que habitan en el mundo. El señor Porfirio es un ejemplo, nos facilita a contribuir con el medio ambiente, ya que sus productos son biodegradables y sabemos que al final le harán bien al planeta y no estarán rodando por años en el mar o en los ríos o en las calles. Los productos como estos son los que promovemos y felicitamos que siga este tipo de innovación. Al igual promovemos para que las empresas sigan incluyendo medidas que realmente favorezcan al medio ambiente. Agradecer su asistencia a ustedes constituye una parte fundamental para el buen desarrollo del comercio y la industria nacional. Como consumidores y dueños de negocios, juntos podemos aportar para que el país siga dinamizando su economía, empleos y productividad, porque estamos cambiando con hechos y no palabras. Sigamos cuidando nuestro planeta, donde vivimos, porque es de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Claudio, por excelentes palabras poniéndonos en contexto de lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy en nuestra conferencia Cultura Comercial Sostenible. En este momento quisiera pasar a presentar a nuestra directora de análisis económico, Anadel Peguero, la cual es licenciada en economía con especialidad en economía aplicada, con más de seis años especializada en términos macroeconómicos y de coyuntura con perfeccionamiento en áreas de proyecciones, finanzas internacionales y econometría, entre otros. Actualmente se desempeña como directora de análisis económico del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. En el ambiente académico ha sido docente en maestrías, en gestión bancaria, financiera y mercados capitales y ha publicado en la revista Dominicana de Economía. Con todos ustedes, Anadel Peguero. Adelante. Muchísimas gracias a todos del equipo de comercio interno por esta gran invitación a esta conferencia virtual donde queremos mostrarles las acciones conjuntas que desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y nuestros departamentos, así como desde la Subcomisión Prosperidad, se han estado desarrollando para promover una cultura de sostenibilidad empresarial y comercial a todos los niveles, con el firme propósito de no dejar a nadie atrás. En esta ocasión, nos resulta muy oportuno mostrarles algunos resultados provistos por la Encuesta Nacional de Desarrollo Industrial y Sostenibilidad, ENDS, que fue realizada desde nuestro Ministerio en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que buscaba principalmente producir información estadística a nivel de empresas para la implementación de políticas públicas relacionadas al desarrollo y a la penetración de la sostenibilidad en las prácticas empresariales vinculadas específicamente a los ODS que desde nuestra subcomisión se trabajan. En este sentido, cuando hacemos una segregación de algunos indicadores por tamaño de empresa, nos encontramos que al nivel de las MIPIMES, al preguntar si conoce los ODS, cerca de un 22% de las micro y 33% de las pequeñas empresas dicen no conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que contrasta bastante con un 67% de las medianas empresas que dice que sí los conoce a profundidad. Asimismo, podemos irnos un poco más allá y desagregar un poquito para ver cuáles son esas causas. Cuando le preguntamos a nuestras MIPIMES por qué quizás no tienen dentro de su planificación el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues vemos que ellas lo ven como un nuevo reto, pero también lo ven como una nueva oportunidad tanto para hacer negocios y generar productividad y generar riqueza para la sociedad y también para ellos mismos. Otra medición importante que nos gustaría traer aquí a la mesa es la medición de las emisiones atmosféricas de gas o partículas que están efectivamente en mayor proporción hacia las medianas empresas. Sin embargo, las pequeñas y las microempresas, pues lamentablemente, no tienen el mismo porcentaje de medición y simplemente tienen un 13% para cada una de ellas. Se evidencia también otra parte importante que es el reciclaje. Las MIPIMES, en diferentes grados y medidas, han llevado el tema de algún modo. De acuerdo con ello, el 61% de las empresas medianas recicla, frente a un 17% y un 22% de las micro y pequeñas empresas respectivamente que no lo hacen. Lo que nos mueve a cuestionar, ¿cuáles son las causas de que estas empresas más pequeñas, pues no lo hagan? Y efectivamente, al desagregar esa, al llegar a esa respuesta, pues vemos que un 41.2% del total de las empresas dice que no recicla porque no produce residuos suficientes para ser reciclados. Lo que nos lleva a que la disposición final de estos residuos, pues sea realizado por la alcaldía para la mayoría de ellos. Sin embargo, al ver estos resultados, no queremos que nos quedemos con ese sabor de que estos números nos desmotiven, sino más bien que estos resultados sirvan de pie de apoyo, que nos sirvan para empujar todas aquellas políticas que estamos desarrollando, todas esas acciones en conjunto que nosotros estamos moviendo, tanto desde el ministerio como desde otras instituciones, para que esta formulación de políticas sea lo más efectiva posible y que este porcentaje de empresas, a medida que la sigamos haciendo, pues siga creciendo y que, ¿por qué no? sigamos trayéndole a ustedes y a todos nosotros casos de éxito como el que nos trae el señor Porfirio en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos seguirles viendo por acá. Gracias por tan amable ponencia. Tengo dos preguntas específicamente. Quisiera saber en qué consiste la Comisión Prosperidad y cuál es su objetivo dentro del accionar en los ODS. Y por igual, ¿en qué consiste la ENDIs? ¿Y en cuáles periodos se ha realizado? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus amables preguntas. Realmente la comisión no es una comisión, es una subcomisión que forma parte de una, es parte de una de las cuatro partes de la mesa, como le pudiéramos decir. Son cuatro subcomisiones que se desprenden de una comisión grande, de alto nivel, que se genera en el MEPID y cada una de ellas tiene diferentes funciones. La función de nuestra subcomisión Prosperidad es agrupar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 7 al 11 y con ella también traemos otras instituciones a la mesa y de igual forma también traemos al sector privado para que con ellos podamos entonces desarrollar esos planes y proyectos en función vinculados a los ODS que van a dar al trasto con todas las políticas públicas. Y efectivamente, en el rol del Ministerio de Industria y Comercio que es un rol articulador y coordinador y luego entonces en esta parte de coordinar y articular y que las demás instituciones entonces puedan poner en ejecución todo aquello que ya hemos consensuado de primera mano. Asimismo, la parte de la ENDIZ es una encuesta nacional de desarrollo institucional sostenible y esta encuesta fue, bueno, vamos a decir que fue la primera parte que pudimos desarrollar para un pequeño grupo de actividades económicas y se pretende seguir haciéndola anualmente pero cambiando de actividades económicas. De igual forma, también se le está dando mucha preponderancia al tema de los tamaños de la empresa en este sentido para ver la penetración tanto en las grandes industrias como en el resto de la economía y específicamente también en el área de las MEPIMES. Se pretende seguir trabajando, este año vamos a trabajar con otra nueva encuesta, pero esta se estuvo trabajando desde los finales de 2019 hasta el 2020, mediados de 2020 antes de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Anadel, por estas informaciones, por estas palabras que has expuesto en esta plataforma para enriquecer nuestro conocimiento tanto de las estadísticas como de lo que se está desarrollando en torno a la cultura comercial sostenible. Quiero pasar a presentar a nuestro próximo expositor en la jornada del día de hoy, quien es Porfirio Báez. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la carrera de Ingeniería Industrial especializado en gestión integrada bajo las normas ISO 9001, 14001 y 18001. Embajador del Sistema B en República Dominicana y el Caribe. Empresario B. Miembro de Asociación de Exbecarios Fulbright. Miembro Board Function Innovative. Emprendedor de Triple Impacto. CEO y fundador de Green Depot. Primera fábrica de envases desechables ecológicos en República Dominicana y el Caribe. Co-fundador de Tierra Urbana. Primer servicio escalable de recogida de desechos naturables caseros para producción de aboro natural. También es ganador de premios como Crevan Reservas 2017. Emprendimiento Nobel 2018 de la Fundación Innovative. Programa ELI 2018 del Departamento de Estados Unidos de América. Segundo lugar de la Feria de Emprendedores 2018. También Emprendimiento Social del 2019 del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Premio a la Actitud Mental Positiva 2021 del segmento Emprendimiento y reconocimiento de Entrepreneurship World Cup, entre otros reconocimientos. Cada día comprometido en lograr desarrollo sostenible e inclusivo en la República Dominicana y el mundo. Con todos ustedes, Porfirio Báez. Bueno, muchas gracias por la invitación en un día tan importante donde, como otros días también, pues buscamos la protección ambiental, en este caso en el día de la protección a la capa de ozono. Y no podíamos dejar pasar un día como este sin hablar de los elementos que son importantes para el desarrollo, no solamente de la industria y del comercio, sino también de las MIPIMES y más que eso, de esa educación que necesitamos para poder lograr esos resultados a los cuales estamos abocados a adquirir. Y por qué no hablar de lo que es esa cultura comercial sostenible, esa educación intrínseca que debemos tener para lograr todo y cada uno de esos elementos que son importantes para nosotros. Y bueno, lo vamos a hacer y vamos a abordarlo desde la experiencia nuestra, qué hemos hecho, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo lo hemos convertido en un referente no solamente local, sino regional de lo que es el desarrollo de una industria de impacto ambiental, y más que ambiental, de triple impacto, porque velamos también por el desarrollo social y el económico. Pero cómo hacer esto, cómo ser sostenible, cómo lograr una rentabilidad, pero cómo, a pesar de todo esto, también buscar ser referente y lograr un buen impacto. Pues creo que esa frase lo resume de la mejor manera, una cultura comercial sostenible. Y bueno, Green Tipo nace en el 2011, ya lo sabemos, esto lo vamos a ver un poquito breve, porque ya es muy posible que nos conozcan. Green Tipo nace en el 2011 como una importadora de productos ecológicos, una empresa familiar, y con esta idea, pues entonces iniciamos todo el proceso de suplir, principalmente a Santo Domingo de productos ecológicos, en un momento donde no había muchas opciones, las pocas que habían eran muy limitadas, y eso nos prendió ese bombillito, esa idea, esa idea de que podíamos ser mejores, de que podíamos agregar valor a través de productos de consumo masivo, y así nacemos. Y nos desarrollamos por los próximos cinco años, vendiendo grandes cantidades, generando rentabilidad, sin embargo, este proceso no nos dio el resultado ambiental que estábamos buscando. Fíjense que no solamente era la rentabilidad económica, sino que otros impactos podemos lograr, y en el caso nuestro era ese impacto ambiental. Y al darnos cuenta de esto, pues entonces nos hacemos preguntas, ¿qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo que nos habíamos propuesto? Y es entonces cuando definitivamente decimos, tenemos que cambiar. Si el impacto que nosotros buscamos no lo logramos, ¿por qué no lo logramos? Y específicamente era por el modelo de negocio, de importación. Y siempre hablo de esto y comparto de, la importación no tiene ningún elemento malo, todo lo contrario, es el motor que ayuda al desarrollo de los países y de la sociedad. Sin embargo, en el caso particular de los objetivos que nos habíamos trazado, pues entonces era el elemento que no nos permitía avanzar en ese impacto ambiental. ¿Y qué pasó? Tomar decisiones importantes. Cambiar entonces nuestro proceso de producción, cambiar nuestro modelo de negocios, dejar la importación y entonces empezar a fabricar algo local. Algo completamente, en cierto sentido, romper con la tradicionalidad de seguir con lo seguro, de buscar siempre continuar esas actividades que ya están probadas. Y justamente eso nos llevó a convertirnos en ese primer fabricante de envases desechables biodegradables en República Dominicana y el Caribe. Asumir retos, asumir responsabilidades, no solamente con lograr una rentabilidad, sino de ir más allá con este impacto ambiental que nosotros buscábamos. Y de esta manera, entonces conseguimos ser un referente, no solamente en el país, sino regional. ¿Y qué significó eso? ¿Qué impacto logró eso en nosotros? Pues justamente más responsabilidad en los procesos que queríamos realizar. Cambiar nuestro modelo de ser importador, a fabricar un producto, un desechable, que sea 100% natural, que sea utilizado y fabricado localmente con materias primas naturales, cambiaba completamente nuestra estrategia y nuestra visión. Y obvio, eso significó muchos retos, retos que fuimos venciendo gracias a la suma de muchas personas e instituciones que creyeron en lo que hacíamos. Principalmente todo basado en lo que era la estructura familiar. Y es por eso que somos una empresa de corte familiar, con valores muy sólidos, donde a pesar de las dificultades, pues siempre lo importante es mantenerse unidos. Y bueno, productos que estamos fabricando, muchos lo conocen, es envase desechable de palma, de yagua, 100% natural, útil para múltiples funciones, pues ha logrado ser una opción real en el mercado, frente a los desechables derivados de petróleo. Y eso es algo que nos ha llenado de mucha ilusión, nos ha llenado de mucha facilidad, porque realmente ha logrado cumplir con su cometido. No menos importante en todo este proceso ha sido la obtención de certificaciones. Certificaciones importantes como la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que nos abre las puertas a todo el mercado norteamericano y a otros mercados que le dan alto valor a esta certificación. Y por último, recientemente, hemos obtenido la certificación de Empresas B, que nos eleva al máximo nivel de las empresas de triple impacto a nivel mundial. Y todo esto suena muy bonito, todo esto suena muy inspirador. Ciertamente no ha sido fácil, pero quizás muchos se preguntan, ¿cómo yo puedo lograr eso en mi empresa? ¿Cómo puedo lograr eso en mi emprendimiento? ¿Cómo puedo lograr eso en mi pyme en la que estoy identificado, en la que estoy trabajando? Ya sea como directivo, ya sea como cabeza de negocio, o ya sea como un intraemprendimiento en la empresa. Bueno, pues todo esto se logra a través justamente de lo que es esa cultura comercial sostenible, esa educación interna que nos proponemos para lograr esos objetivos. Y bueno, esa cultura que fuimos nosotros desarrollando internamente nos llevó a poder lograr resultados importantes, como al día de hoy hemos producido más de un millón de envases desechables ecológicos, que no significa solamente su producción, sino que evitamos contaminación por más de un millón de envases desechables de origen fósil. Hemos evitado o procesado más de 200 toneladas de desechos naturales que de otra manera se hubiesen simplemente degradado, generando metano y gases de efecto invernadero. Más de seis comunidades beneficiándose, más de 15 trabajos directos y más de un millón y medio de pesos pagados a esas comunidades. Y todo esto tan sencillo como tener una cultura comercial sostenible. Internamente educarnos y trazarnos una meta de qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Pero viene la pregunta importante, ¿cómo lo hago, Porfirio? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar esa experiencia que ustedes han desarrollado, esa experiencia acumulada? ¿Cómo podemos resumirla? ¿Cómo podemos llegar a ese proceso de desarrollo? Muy sencillo. Y es parte de mi responsabilidad de poder compartir esas buenas prácticas. Hoy en día tenemos herramientas completamente gratuitas para poder lograr objetivos ambientales, comerciales y sociales que nos indiquen el camino correcto, que nos indiquen cuál debe ser ese trayecto que debemos desarrollar paso por paso. Y lo más importante, no estamos solos. Gracias a las iniciativas que se han desarrollado, contamos con un Ministerio de Industria y Comercio que está ahí para apoyar a las MIPIMES, que está ahí para apoyar a los emprendedores, para darle seguimiento en la obtención de esos objetivos. Y junto a ellos, pues entonces tenemos también objetivos que han sido desarrollados por las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos permiten una guía para poder caminar en el sendero correcto de acuerdo a la operación de nuestra empresa de manera particular. Y es parte de lo que les voy a enseñar un poquito en resumen de qué hemos hecho, cuáles son nuestros objetivos en esa dirección y por qué lo hemos elegido. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son 17 y cada uno de ellos aborda una realidad y un reto en diferentes áreas que de lograrlos y de poder trabajar todos al unísono pudiéramos lograr la resolución de los mayores problemas de la humanidad. Y es ahí donde empieza ese reto principal en cada uno de nosotros, en cada una de las empresas que son parte de nuestra vida, que son parte de nuestro diario vivir. En el caso nuestro, de esos 17, identificamos oportunidades y mejoras en nuestros procesos en seis. El número uno, que es la pobreza. Trabajar en la eliminación de esa pobreza extrema en sus diferentes niveles. ¿Y cómo lo logramos? En nuestro proceso de evolución, de ser importador a ser fabricante local, nos dimos cuenta que necesitábamos una materia prima local. Cuando la fuimos a buscar, nos dimos cuenta que alrededor de esas plantaciones de palma, que es nuestra materia prima, había grandes comunidades, en extrema pobreza y con grandes necesidades. Y en ese momento nos dimos cuenta que tenemos la oportunidad de poder integrar a esas comunidades a nuestro proceso de producción y que sean ellos los suplidores de nuestra materia prima. Siempre supimos que hacerlo internamente, que tener un equipo en la empresa que hiciera esta recolección iba a ser más eficiente y más costo efectivo. Sin embargo, también nos dimos cuenta que no había otra forma posible en nuestra operación de tener un impacto similar en la sociedad que hacerlo de esa manera. Y luego de hacer varios análisis, logramos esta factibilidad e integrar a estas comunidades. ¿Cuáles han sido esos resultados de atacar ese objetivo número uno de pobreza a través de esas comunidades? Muy simple. Estas comunidades tenían ingresos de los más bajos al quintil al que pertenecen, recibiendo salarios mensuales por debajo de los 12 mil pesos, no seguros y haciendo trabajos de no menos de 12 horas diarias. Con nosotros, cuando presentamos nuestra propuesta a ellos, están ganando dos, tres y hasta cuatro veces trabajando solamente el 30% del tiempo. Y obvio, ¿cómo todo esto afecta la pobreza? Reciben más ingresos, tienen más tiempo para compartir en familia, tienen más tiempo para descansar, pero también tienen más tiempo para trabajar, si así lo deciden por motu propio. Y esto les permite a ellos direccionar esa evolución y ese crecimiento a partir de sus propios esfuerzos porque quieren y no necesariamente porque es una obligación para subsistir. Y eso, pues obviamente que nos dio una felicidad, una alegría, al punto de que en muchas ocasiones, escuchando los testimonios de estas comunidades, nosotros no podemos hacer otra cosa más que llorar de la felicidad por esta oportunidad que hemos logrado sin buscarlo, sin quererlo, sino que nos dimos cuenta y abrazamos esta idea y la pusimos en funcionamiento. Y es parte de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Esas oportunidades que encontramos, aunque nos saquen de la realidad y de la comodidad, del confort en el que normalmente nos desarrollamos, nos van a traer muchas bondades y nos van a traer muchas alegrías siempre que pensamos tan bien en los demás. Otro de los objetivos que estamos atacando es la creación de un trabajo decente y de crecimiento, ya lo expliqué. Ellos ahora pueden programar los ingresos que quieren de acuerdo a la recolección, elegir el tiempo, y todo esto es llevándole mejores oportunidades y que ellos sean parte de la toma de decisión. El número 10, reducir las inigualdades, que sean iguales las oportunidades tanto para hombres como para mujeres. En ese caso, no tenemos distinción. La recolección la pueden hacer tanto unos como otros de igual manera y eso nos llenó de mucha satisfacción. De hecho, una de las primeras comunidades estaba encabezada por una madre y en el segundo pago que le hicimos, ella nos confesó que no había podido dedicar dinero para salir con sus hijas a comer helado. Y eso fue algo que nos tocó mucho, de cómo esa nueva oportunidad está realmente cambiando la vida de estas personas. El número 12, que es la responsabilidad y la producción sostenible. Todos nuestros procesos han sido pensados en ser responsables en todo. No necesariamente porque lo hemos sido desde el día uno, por los retos que eso significa. Obviamente, tener una producción responsable y un consumo responsable significa retos y preparación. Sin embargo, lo más importante es que dentro de esa cultura comercial sostenible, como empresa o como individuos, sepamos cuál es el correcto camino que debemos desarrollar, qué es lo que debemos hacer. Y en la medida en la que las oportunidades y el esfuerzo nos lo permitan, lo vamos a estar haciendo, pero siempre que nos digamos constantemente cuál es el procedimiento que debemos tener. Muy obvio, el objetivo número 13 de los ODS es acción ante el clima. Todo lo que hacemos es pensando en reducir ese impacto ambiental, cómo somos más positivos, cómo evitamos desechos de un único uso, principalmente derivados de petróleo. Y el número 15, no menos importante, la vida en la tierra. En el proceso nos dimos cuenta, y la biodiversidad nos dimos cuenta, que las palmas reales, que es el árbol que le da vida a la llagua de palma, era el hogar de una alta biodiversidad. Las cotorras hacen su nido ahí, los pericos de la hispaniola, el gavilán y otras aves utilizan la palma real como centro de anidación o como elemento para visualizar su próxima comida. Y nos dimos cuenta de la importancia de mantener estos árboles, de que no se cortaran, de que los bosques de palma se mantuvieran. Y todo esto se ha generado un impacto en cadena, que nos ha hecho mucho más competentes, que nos ha hecho mucho más importantes en la labor que estamos desarrollando. Y todo esto lo hemos ido descubriendo por tener una idea clara de lo que queremos, que es hacer el mejor impacto en todo lo que hacemos. Y aquí, de manera resumida, les hablé de los seis objetivos de desarrollo sostenible que nosotros como empresa impactamos. Cada uno de ustedes puede impactar más, y si cada uno se empodera con los objetivos particulares a los que puede impactar, valga la redundancia, y cada uno de estos tiene una línea de acción la cual podemos seguir para lograr ese objetivo. O sea, que son ayudas, son herramientas que están ahí y que están a nuestro alcance y que solamente depende de que nos empoderemos, de que tomemos esa decisión de ser mejores, que tomemos la decisión de que no solamente es generar dinero, que no solamente es generar riquezas, sino cuál es el impacto que ciertamente estamos dejando. Cómo a través de esa generación de riqueza impactamos al medio ambiente. Está siendo positivo ese impacto. La comunidad está mejorando con estas operaciones que estamos desarrollando. Y al final, entonces, ese ejercicio nos va a decir cuál es el estatus que tenemos como empresa. qué está siendo realmente el balance que estamos dejando cuando miramos hacia atrás. Y bueno, esto es una parte del proceso y de la guía que nos lleva a tener un proceso adecuado. Y gracias a todo esto, pues entonces, obvio que podemos tener un proceso de manufactura que va de la mano con prácticas positivas a nivel internacional. Por eso, nuestra materia prima cae de manera natural, no la tumbamos. Siempre es algo de lo que compartimos con nuestros recolectores. Porque esperar que caiga es lo que va a permitir que la palma siga viviendo. Si la cortamos en la mata, ellos eventualmente van a atalar el árbol completo y no van a tener nuevos ingresos. Y todo este proceso de comunicación y de una cultura responsable, pues entonces va escalando en diferentes niveles. Desde la alta empresa, los colaboradores, pero también en el caso nuestro, los recolectores. Y obvio, un respeto muy importante para nosotros a todo lo que es la comunidad, que es la base fundamental de toda nuestra recolección. Nuestros procesos de producción se basan en reciclaje de agua principalmente, son nuestros patrones. Utilización de cero químicos en los procesos. Los moldeos son hechos con electricidad, pensando en que eventualmente nos pasemos a energía solar. Y cada uno de estos elementos han sido pensados para el momento en el que tengamos las oportunidades para seguir evolucionando. Los productos son esterilizados con grado alimenticio, a pesar de que las normativas no nos los exigen. Siempre buscamos tener un producto que cumpla con los objetivos del consumidor, pero que le podamos brindar mejores y mayores garantías. Y todo eso nace en nuestro compromiso. No quedarnos solamente en el borde, en lo mínimo que se nos exige, sino siempre que podamos ir más allá y entregar mejores resultados. Y bueno, al final de todo esto, ¿qué sucede? Tenemos consumidores comprometidos, tenemos consumidores que nos eligen por nosotros ser la diferencia. No quiero decir eso que como empresa no nos equivoquemos, no quiero decir que no tengamos fallos, no quiero decir que todo lo hagamos a la perfección. Sin embargo, trabajamos con sinceridad, trabajamos con honestidad y trabajamos con valores que compartimos. Y eso la gente lo entiende y lo valora. Y en vez de tener críticas negativas, siempre tenemos oportunidades de construir. Todos nuestros consumidores siempre nos dan grandes aportes y se sienten integrados e identificados con las acciones que realizamos. Y eso hace una gran diferencia en la empresa. Y eso es parte de lo que quiero, de lo que el Ministerio de Industria y Comercio quiere en cada uno de ustedes. Que seamos esa diferencia. Que construyamos un proceso de producción comercial, que seamos una empresa de cualquiera que seamos, pero con responsabilidad y que buscamos ser la diferencia en cada paso que realizamos. Y todo esto nos va a llevar a diferentes caminos de mucha satisfacción, pero de mucho compromiso. Y es por eso que dentro de todo esto, ustedes también serán parte de charlas y serán parte de elementos de inspiración. ¿Por qué compartir elementos que no agregan valor? Si cada uno de nosotros, dentro de sus redes sociales, dentro de sus círculos de trabajo, compartimos elementos que aporten, que agreguen, ya sea a la familia, ya sea a la empresa o a las operaciones, siempre vamos a tener un resultado positivo. Cada uno de nosotros, si resumimos el impacto en cinco personas de cada cosa que publicamos, al cabo de un corto tiempo, habremos hecho un gran impacto en nuestra sociedad. Y es lo que queremos y es lo que estamos buscando. Ese compromiso, al día de hoy, ha hecho que nosotros hayamos impactado en más de 1.500 personas a través de llevar nuestras experiencias a diferentes latitudes, no solamente en República Dominicana, sino en diferentes partes de Latinoamérica. Y eso es lo que queremos. Queremos que todos y cada uno de ustedes sean referentes por hacer las cosas de manera correcta, no porque se fueron por el camino necesariamente más suave y más simple, sino por el que era más responsable y que era más sostenible para todos. Y bueno, todo esto va redundando y el éxito normalmente entendemos que llega simplemente por tener un producto bonito o por tener un producto de una gran historia. Sin embargo, el camino que decidimos recorrer es lo que va trazando esa confianza en las personas, es lo que va trazando ese deseo de ser parte de ti, ese deseo de acompañarte. Y al día de hoy, pues nosotros podemos contar como empresa con más de 100 colaboradores, empresas e instituciones que creen en lo que hacemos y que apuestan a que lo que hacemos es lo correcto y nos permiten llegar a muchas otras oportunidades. Las puertas se abren para el que hace las cosas de manera correcta. Y todo este camino nos ha llevado a muchas oportunidades, premios semillas, donaciones pequeñas, apoyo de las redes sociales, de los mecanismos de comunicación a nivel internacional, permitiendo que lleguemos, que el mensaje llegue a cada uno de ustedes y que sigamos creciendo en búsqueda de una cultura comercial sostenible. Muchas gracias. Sabemos que en nuestro país muchas empresas han tomado las medidas necesarias para apoyar al medio ambiente. Dentro de esos emprendedores que tenemos en República Dominicana, ¿está esa cultura y tú nos puedes dar ejemplos? Esa es una excelente pregunta. Y la verdad es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que sí, que esa cultura ha ido popularizándose y la vemos cada vez más en las empresas de diferentes niveles. Sí, debo decir también que en los emprendimientos empieza a ser una característica intrínseca. Estos emprendedores nuevos que están surgiendo, todas estas nuevas ideas, ya vienen con la idea impresa de la sostenibilidad y del triple impacto. Sin embargo, las grandes empresas, la grande y la mediana principalmente, que tienen retos distintos, están haciendo un gran esfuerzo para lograr esta sostenibilidad. Si me dijera que si es suficiente, que si están a la altura de lo que se está demandando, pudiera decir que todavía no. Sin embargo, creo que lo más importante es iniciar, lo más importante es lo que se está desarrollando y no olvidarse de evolucionar, de buscar siempre cómo mejorar ese impacto y todavía más cuando el compromiso, a través del tamaño de la empresa, pues entonces lo demandan. Me gustaría saber si los productos que ustedes hacen, lo hacen con un solo material, nada más. Bueno, actualmente nuestra línea de producción y de productos sí está basada en un solo material, que es la llagua de palma. Y a pesar de que tenemos varias líneas de producción trabajando y siempre estamos aumentando la cantidad de llagua que consumimos, o sea que estamos abriendo constantemente puntos de recolección, tenemos más de 15 desechos naturales con los que hemos hecho interacción y estamos evaluando para nuevos productos. O sea que empezamos con la llagua, sin embargo no nos limitamos a ella y eso es parte de ese impacto sostenible que vamos a estar haciendo y desarrollando en los próximos años. Gracias a todos por haber formado parte de esta jornada, de esta conferencia virtual Cultura Comercial Sostenible. Gracias a nuestro director, a los expositores, a Nadel Peguero y a Porfirio Baez por haber estado en esta conferencia y exponiendo las informaciones que nos enriquecen en la tarde de hoy. Asimismo, queremos darle gracias del nombre del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES por haber dado cita a todo aquel que se ha conectado a través de esta plataforma virtual. Quiero concluir con la siguiente frase. Mahatma Gandhi dijo, sé el cambio que quieres ver en el mundo y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros ejercer esa transformación en nuestra sociedad tomando en cuenta de que queremos seguir prosperando pero cuidando el único lugar que tenemos que es nuestra tierra. Así queremos por última vez dar gracias a cada uno de ustedes y recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para las próximas actividades virtuales que tendremos y podamos compartir en esta plataforma todos juntos. Gracias y Dios les bendiga.